Hola a todos y todas, soy Claudia Dobles, soy primera dama de Costa Rica y viví 5 años en Panamá y nuestro hijo Gabriel nació en Panamá, así que es un país al que le tengo muchísimo cariño. Quisiera felicitar en esta ocasión a la Asociación Nacional contra el Cáncer de Panamá por sus 50 años de trabajo arduo y compromiso. Muchísimas gracias por todo el trabajo que hacen, muchísimas felicidades por estos logros y por 50 años y que sigan adelante.